En estas fechas navideñas, los cartageneros prefieran seguir apostando por el comercio tradicional para conseguir sus regalos frente a la tendencia de comprar a través de internet. Más bolsas por las calles y menos paquetes en las puertas de las casas. Aunque la tendencia parecía favorecer al comercio electrónico, los vecinos del municipio prefieren ser ellos los que gestionen las compras. Yo prefiero ir a mirar lo que compro. Es lo que me llevo, la calidad que me llevo, que después cuando me vienen a comprar a Macito me llevan algunos juguetes rotos y a veces para declamarlo tengo que demostrar que es verdad que me ha llegado así. Mejor ir personalmente, que no hayan errores y no tengas que ir a hacer una devolución a última hora. Hombre, ayuda a los negocios locales, te fías más de lo que ves y no te centras en lo que te pueda llegar o no por internet. Y es que no hay duda de que la proximidad y el trato personalizado son valores que los clientes tienen en cuenta. Sin embargo, las compras online siguen siendo una tendencia al alza. Comodidad, facilidad y rapidez son los beneficios que se destacan ante este estilo de compra. No tienes que moverte mucho y te llega a casa. Tienes, claro, tienes la ventaja de, claro, que no tienes tiempo lo compres y te lo llevan a casa. Pero también tiene inconvenientes. Si no te llega... A veces no llega como debe. Muchos productos no sabes exactamente, por ejemplo, en el caso de la ropa, si te va a quedar bien, si no te va a quedar bien. En el caso de otros instrumentos, las garantías que te dan. Entonces, bueno, siempre es mejor si vas al corte inglés o vas a cualquier negocio de por aquí que te puedan ayudar y te asesoren y tengas una garantía de ir a cualquier sitio a reclamar, pues mejor. ¡Gracias!